Muy rico tú, chao, fachado. Gracias. Me encanta. Muchas gracias. Quiero más. Disfruten. Tú siempre eres un comelón, pues caramba. Familia. ¿Qué pasa? Hay algo importante que tengo que decirles. ¿Estás embarazada? Ay, Tito, por favor. Caramba, Tito, cállate. Deja que hable. Vamos, chica, suelta la sopa. En serio. Bueno, Koki va a volver a vivir con nosotros. Felicidades. Felicidades. ¿Pero qué pasa, familia? ¿No están de acuerdo que vuelvas? No, pero es que la Charito decía que tú no querías vivir con nosotros porque querías ahorrar. No, no, sigo ahorrando, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de vivir junto a la mujer que amo y junto a la familia que quiero. ¿Lo dices en serio o por compromiso? No, 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 muy en serio. Yo quiero pasar el resto de mis días con Charo. Y hacerla feliz se ha vuelto mi misión en la vida. ¡Que viva el amor! Estarás muy contenta de vivir con tu novio. Claro que sí, estoy feliz. Nosotros también podríamos estar así, Gilguerito. Sí, ¿cuándo nos casemos? Qué falta. Bueno, entonces hagamos un brindis por Charo y Coqui que se están dando una nueva oportunidad y esperemos que esta vez ya sea la última. ¡Salud! ¡Salud! Mi amor, Charito, creo que tú y yo tenemos algo pendiente, ¿no? Ay, Coqui, la verdad que estoy un poquito cansada y me duele la cabeza. Vas a ver que después que te dé todo, mi amor, no te va a doler nada. Mejor lo dejamos para mañana, ¿sí? Me cansa. Mejor lo dejamos para mañana. Mamá, hoyo, aquí fundaremos la ciudad imperial. Mira, aquí tengo la vara real. ¿Con esa varita pretendes fundar la ciudad imperial? Manco Capac. ¿Qué tiene de malo? Es muy chiquita. ¿Te parece? Sí. ¿Y ahora cómo hago para conseguir una vara más grande? Hola, soy el conquistador Francisco Pizarro. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Por Dios. Ay, no. No. No, otra vez. Ese sueño ha sido solo por la conversación que tuve con Terés. Más que sueño una pesadilla, diría yo Eso es Bueno Yo espero que con ese detalle Xavi entienda que mi alejamiento ha sido solo para evitarle Un desencuentro con Coqui ¿Cómo estás, Claudio? ¿Se encontrará el profesor Xavi? Sí, un momento Profesor Sanz Lo están buscando Ya, gracias Permiso Como te gustó mi almuerzo, vine a traerte un postrecito Qué bien, gracias Es mi chifón, es el postre estrella Me sale muy bien con mi receta secreta Todos los que lo han probado dicen que es el postre más rico del mundo Qué bueno, qué bueno Oye, ¿cómo decías que se llama? Chifón Chifón Sí Me da a mí que tiene que venir de... Tiene que venir de Francia, concretamente de la zona de la Galia Lo digo por el perfijo chif Chifón Chifón Bueno, la verdad no tengo idea Supongo que usted está más enterado que yo Sí, seguramente ¿Quiere que le partan? No, ahora mismo estoy ocupado de verdad, chico, unos documentos, unos trámites Entiendo Sí Bueno, lo dejo Está recién hechicito Le recomiendo que lo sirva antes de que se enfríe Gracias ¿Te acompaño a la puerta? No, no se preocupe Permiso La verdad que tus vecinos son bastante particulares ¿Y esto qué es? Parece un bizcochuelo simplón Si no le gusta yo me encargo del postre No, no, déjalo Es una manifestación artística que necesito analizar Pero dijo que era simple Sí En el argón antropológico significa otra cosa, listo Pero simple es simple aquí o en la China Bueno, como decía Levi Strauss, un famoso antropológico Ay, no me floree, por favor, yo solo quiero una tajadita No se toca Claudio, no se toca Yo lo tengo que yo analizar Ya, ya, ya Con permiso Ah, sí, 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 sí Ay, qué tacaño Felizmente tengo buenas noticias para doña Francesca Nuestro invitado ya puso una separación entre los vecinos y nosotros Ay, ojalá que no le cuente que quise comer el chifón Me va a requintar Ay, ¿por qué seré tan golosito? Ay, pero ¿quién me manda a ir al frente? Encima con mi chifón Estaba todo frío y distante, no entiendo Eso me pasa por tonta Y la verdad que no hay mal que por bien no venga Así Así me sacó de la cabeza de una vez ese sueño prohibido ¿Qué sueños prohibidos, Charito? No, ay, don Gilberto, estoy ahí hablando sola Es este, de la novela que estoy viendo La protagonista tiene un sueño prohibido Ah, caray Esas cosas siempre terminan mal No hay modo de que sea distinto Tanto en la ficción Como en la vida real Ah, caray ¡Ay! Mira Suscríbete Gracias por ver el video.